En medio del aumento de bombardeos, amenazas nucleares y miles de civiles muertos, se cumplió una semana de la invasión de Rusia en Ucrania. En el octavo día fueron atacadas otras tres ciudades y parece que esto continuará de la misma forma. ¿Por qué, Rafael? Sandra, buenas tardes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice que lo peor está por venir luego de una conversación telefónica con Vladimir Putin. Aseguró que en la llamada su homólogo dijo que continuará sin concesiones su ofensiva contra Ucrania. Octavo día de la invasión, Rusia intensifica las operaciones en suelo ucraniano. Estas imágenes reveladas por el Ministerio de Defensa evidencian el avance de las tropas invasoras con helicópteros, artillería y vehículos blindados. El panorama en el borde sur de Ucrania es crítico. Además de Gerson, la ciudad que ya está bajo dominio ruso, Mayriupol, fue atacada con graves daños a su infraestructura, incluidas zonas residenciales. No tienen agua ni electricidad. Hoy los rusos solo querían destruirnos a todos, pero nuestras estimadas Fuerzas Armadas de Ucrania, la Guardia Nacional y el regimiento Azov rechazaron adecuadamente a las personas que dispararon contra nuestros edificios residenciales. En Kiev, la estación del tren resultó con leves daños por un ataque ruso cercano, pero que cada vez son más frecuentes en la capital y en las ciudades vecinas, como en Borodianca, donde las imágenes evidencian el caos y la destrucción después de un ataque ruso a la ciudad. En Chernigiv, los tanques de combustible de un depósito de petróleo se incendian después de un bombardeo ruso. Restauraremos cada casa, cada calle, cada ciudad y le decimos a Rusia, aprenda las palabras, reparaciones y contribuciones. Nos reembolsará por todo lo que hizo contra nuestro Estado, contra cada ucraniano y su totalidad. No olvidaremos todos los que murieron. Cientos de ucranianos protestan ante las tropas rusas armadas y se unen a la resistencia en un acto catalogado como heroico. Admiro sinceramente a civiles en ciudades y pueblos que no permiten el paso bloqueando las carreteras. La gente sale frente a los vehículos enemigos. Esto es extremadamente peligroso, pero qué valiente. Los soldados ucranianos tampoco ceden y fortalecieron los puntos de control en Hostomel, uno de los accesos a la capital.